20 legisladores estadounidenses proponen sancionar con la ley Global Magnitsky a dos de los nueve hijos del presidente Daniel Ortega por mal uso de fondos públicos y ataques a medios independientes. Geraldine Domínguez nos cuenta más. Congresistas de Estados Unidos presentaron nuevos candidatos a sancionar a través de la ley Magnitsky al gobierno de Donald Trump. Juan Carlos y Laureano Ortega son enfatizados en la lista de sancionados. Una de las firmantes de la carta y promotora de la propuesta es la congresista Iliana Ross, quien también añadió a la lista a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, y a la ministra de Salud Sonia Castro. En el caso de Laureano Ortega, los senadores señalan que se le debe aplicar la ley mencionada por mal uso de fondos del gobierno y por desarrollar la relación de Nicaragua con Rusia y China, mientras a su hermano Juan Carlos por usar los medios de comunicación para amedrentar a los independientes y también de mal uso de fondos del gobierno de la misma manera al presidente de la Asamblea por organizar grupos de ataque en contra de los ciudadanos que han participado en las manifestaciones antigubernamentales. Asimismo, a la ministra de Salud por impedir la atención de las personas heridas que han participado en las protestas, así como los despidos de varios doctores, ambas acciones de los funcionarios son consideradas como graves violaciones de los derechos humanos. En Acción 10, Geraldine Domínguez.